Es que justo siento que es como un chile, muelo y pozole, de que a lo mejor para ti y para tener contacto con marcas, hacerlo muy profesional y muy bonito. Pero si quieres conectar, es dependiendo de lo que quieres, si quieres conectar con las personas, si quieres muchos números, creo que a veces sí lo menos planificado le va mejor. Oye, a los 21 años llegaste a Ciudad de México. ¿Por qué te viniste para acá? Yo soy de aquí. Me fui primero a Mérida. Allí empecé a crear contenido como a los 18 años, yo creo. Y de ahí me regresé. Llegué a los 21 con mis papás. Y a los 21 se generó un proyecto de streamers. Era una casa en donde vivían más o menos como unos seis streamers. Ok. Y me dijeron, oye, pues estás buscando casa, aquí hay un cuarto, pues vente para acá. ¡Qué increíble! Ya, sí. ¿Y qué tal te fue ahí? Creo que ha sido de mis mejores elecciones. ¿En serio? Sí, sí, porque yo antes el contenido lo generaba, pero pues era mi hobby. Era como... Creo que me dedicaba más a los streams. En ese tiempo, la verdad, Twitch te ayudaba mucho. Creo que la suscripción no costaba 50 pesos. Sí, sí, costaba 25, ¿no? 30. No, costaba como ciento y pico. Ah, claro, sí, cierto. Sí, estaba al doble. Perdóname, sí, estaba al doble. Sí, sí, sí. Y creo que no te quitaba tanto de comisión. Entonces, yo nada más me dedicaba a los streams y ya, no hacía nada más. Mudándome a esa casa, empezamos a generar videos entre todos. Hubo personas que pues de pronto como que te ayudaban en decirte qué está bien subir, cuánto subir a la semana. Y creo que desde ese punto como que vi las redes sociales ya como mi chamba, ya no como un hobby. Es que qué bueno que tú lo dices que te fue bien, pero yo, o sea, mucha gente que conozco no le ha ido nada bien cuando se van a vivir juntos. O sea, ahí están los del crew, los de... Ay, ¿cómo se llaman estos, chavos? Ajá, muchos tiktokers que han tenido casas de la casa de los tiktokers o los que se fueron a Acapulco, que conozco a muchos de ellos que no quiero ni mencionarlos, los pobrecitos, y terminaron sin ser amigos siquiera. ¿Qué por qué uno no pagó? ¿Qué por qué uno no sé qué? ¿Qué por qué uno le tiró la onda a la otra y la otra andaba con no sé quién? O que él tenía novia. Se hace la peor locura. Porque pues es... Es que vivir con otras personas es incómodo porque pues a lo mejor y tú ya estás acostumbrado de que andar en calzones todo el día, ¿no? Y ya tienes que tener cuidado. Pero creo que fuera de... Digo, porque problemas creo que todo el tiempo por temas de limpieza y así de pronto llega a haber. Pero pues yo creo que me trajo más cosas chidas que malas. ¿Qué cual? ¿Y te sigues llevando con ellos? Sí, sí, me parece que creo que nada más con dos personas no me llevé. Pero de ahí en fuera con los demás todo muy bien. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que más aprendiste viviendo con varios creadores de contenido? Es que aprendes como un chile mole y pozole. Porque a lo mejor hay unos que hacen gaming pero están más como a los juegos indie. Claro. Y te metes más a los juegos indie. Por ejemplo, hay personas que son loleros pero son de que challenger. Entonces ya medio le aprendes. Este, ¿qué más aprendí? Yo creo que yo era una persona muy tímida. Ok. Y me ayudó mucho a abrirme con otras personas. Yo si hubiera venido hace cuatro años, yo estaría así. Yo estaría así en una esquina, así como, no me veas, no me toques nada. Sí, no, me ayudó mucho a abrirme, la verdad. Qué increíble. Porque, oye, ¿hay algo que nos llamó mucho la atención también en tus historias y en tus cosas? ¿Te gustan mucho las plantas? Sí, sí, yo soy la señora de las plantas. De hecho, ahorita creo que… Y hiedra venenosa. Creo que de hecho abajo ahorita tenían una plantita y le digo a Joe de, oye, me estoy viendo muy tentada a robarme esa maceta. Sí. ¿Qué te generan las plantas? ¿Qué me generan? O sea, como… O sea, ¿por qué te gustan tanto? Es que siento que dan un como contraste. Mira, por ejemplo, si allí hubiera una palma, ahí se vería increíble. O sea, un contraste muy bonito a un lugar en donde entras. Como que da, no sé, cierta paz. Como, incluso de pronto sientes que hay menos calor. Y a lo mejor es algo totalmente mental, pero lo sientes. Puede ser. La verdad es que yo tengo plantas solo en mi patio. Y yo acá en la loca, ¿no? No, o sea, me gustan las plantas. Sí. No tengo mucho tiempo de cuidarlas. Entonces sí tengo algunas, esta es la del dinero y una palma que para la no sé qué. De que me han regalado. O sea, la verdad es que solo he comprado una que es como una pata de elefante que amo. Ok. ¿Está grande? Ajá, sí, es enorme, es enorme. Y la cuido mucho. Y sí, salgo todos los días a echarle huita y todo eso. Pero no tengo mucho tiempo. O sea, la verdad es que para mí lo mejor en la vida siempre han sido los bonsais. Ok. ¿Eso se muere muy rápido? Exacto, exacto. No tengo la paciencia y la dedicación de cuidarlos. Porque hay que estarlos girando para que no les pegue el sol directo. Porque no sé qué. No tengo la paciencia. Que si lo miras feo ya se enojó, ya se murió, ya se puso triste. Exacto. Y aparte no cuestan dos pesos. Sí, no. Sí, es complicado. Oye, aquí también sabemos, ahorita viéndote en el radio, que te gustaría estudiar comunicación. Sí, sí. Ay, saben muchas cosas de mí, ni yo sabía. Y apenas estamos con los generales. Ahorita vas a ver. Sí, sí, la verdad. Fíjate que me la he pensado un poco. Y yo creo que precisamente por eso ha pasado tanto tiempo. Desde los 24 más o menos he estado con que no, sí me voy a meter a la uni. Pero no, sí, en cuanto me establezca mejor, porque la universidad es un gasto. Sí. Pero sí, la verdad sí me gustaría muchísimo. Una inversión. Sí. Bueno, sí, creo que sí es una inversión totalmente. Totalmente. ¿Y por qué comunicación? Porque me dedico a esto. Creo que me gusta que... Por ejemplo, tengo una amiga que estudió comunicación. Y te metes y sus TikToks están súper limpios. Todo el tema de edición le queda hermoso. Este, de pronto ella hace unboxings de cosas que le mandan otras marcas. Y son cosas bien específicas y todo le queda tan hermoso que yo decía, ay, yo quiero trabajar así como ella. Oye, pero algo pasa en redes sociales que muchas veces ese contenido que es súper pulido no gusta en redes sociales. Y gusta más el del celular que viene manchado con los dedos a la cámara. Y que se oye horrible. La verdad es que te lo digo, o sea, tengo muchos años creando contenido. Y he probado de todo. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, ya muchos... Antes yo siempre cargaba una cámara gigante, micrófonos, ya. Dije, no sé ni para... O sea, bueno, terminé destinando a los otros proyectos todas las cámaras. Pero ya mejor hago contenido con mi celular. Porque termina pegando más. O sea, los algoritmos te premian por hacer contenido más casero. Es que justo siento que es como un chile, muelo y pozole. De que a lo mejor para ti y para tener contacto con marcas, hacerlo muy profesional y muy bonito. Pero si quieres conectar... Es dependiendo de lo que quieres. Si quieres conectar con las personas, si quieres muchos números, creo que a veces sí lo menos planificado le va mejor. Sí. Pero ahí te va otra. Muchas veces lo que tú quieres con una marca es darle el número. No solo que se vea bonito. Porque si no das el número y enseñas su producto súper bien, pues no te vuelven a contratar. Claro. ¿No? Entonces, ahí está bien complicado el tema de cómo le hago, qué hago, cuándo lo hago, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, la verdad es que comunicación, me encanta tu idea. Yo te recomendaría más bien producción o tomar diplomados. ¿Por qué? Porque no estoy en nada en contra de las universidades, pero de hecho tengo hasta algún video por ahí perdido en YouTube. Docciénlo, amigos. Sí, sí, sí. Estás hablando mala. No, no, no. De hecho, justo el video se llama La escuela te hace daño. Ah, uh, ok. Pero está también estructurado el video que hasta me hablaron de varias universidades para darla como materia el video. Y a lo que yo decía en ese video es que muchas veces es complicado entender qué es la universidad. Y más cuando ya estamos más grandes, ya no necesitas esas estructuras que ya generaste. Mejor necesitas la experiencia. Y la experiencia te la dan mejores diplomados o te los dan cursos o te los dan clínicas. Por ejemplo, podrías tomar una clínica de edición con algún productor súper bueno. Una clínica. Clínicas se llaman a cuando alguien súper profesional de lo que tú quieras, o sea, por ejemplo, edición. Ah, ok. Él va a tomar a cinco personas y van a ponerse catorce horas a editar algo y él te va a decir. Yo ya me imaginaba en el hospital acá con el doctor diciendo, oiga, me enseña a editar. Quiero editar un beso, por favor. Sí. Pero muchas veces eso sirve más que tratar de aprender la dinámica que te enseñan a los 18 años, ¿no? Porque ya no tienes la paciencia para hacerlo.